Música Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en vivo a través de Super TV 55, el canal de todos. Como siempre, estaremos compartiendo con ustedes informaciones locales, nacionales, internacionales, las curiosas, las insólitas, en vivo. Super TV 55, el canal de todos, estamos en el martes 18, 18, día de este año, enero 2022. La pelota, serie final en República Dominicana, no sé si habrá mucho interés por esta parte del país. Decimos Santiago y parte del Cibao, aunque hay un equipo del Cibao que está en la serie final, que es San Francisco de Macorís. Con los gigantes del Cibao que anoche perdieron de las Estrellas Orientales en un partido cargado de emociones. Cinco carreras por cuatro. Bueno, así terminó este partido en la noche de ayer, el primero que se juega en la serie final. Hoy toca en San Francisco de Macorís, en unos minutitos ya estarán jugando el segundo partido de esta serie final. Bueno, este, muchas noticias que compartir con ustedes, la más importante, y es el acuerdo que han arribado la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y el MINER, que es el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Los maestros volverán a las aulas. Volverán a las aulas los maestros a la docencia en modalidad presencial. Luego de dialogar, la ADP y el MINER llegaron a conclusiones importantes para el regreso de los profesores a las aulas. Vamos a ver cuáles fueron los puntos que se tocaron en el día de ayer. La ADP llama a sus maestros y afiliados a integrarse a clases y asumir el calendario trazado por el MINER. El MINER continuará la entrega de materiales de bioseguridad suficientes. Continuará proceso de vacunación masiva en la comunidad educativa. Aplicación de pruebas para detectar el COVID a la comunidad educativa. Aplicación rigorosa del protocolo de bioseguridad establecido para la docencia presencial. Las partes se comprometen a que dicho protocolo sea conocido por toda la comunidad educativa. De igual manera, se informó que la ADP se integrará a la Mesa Técnica Conjunta, es decir, del MINER y Salud Pública, para dar seguimiento al desarrollo de la nueva variante Omicron. Estarán sentados en la Mesa de Evaluación, Salud Pública, el MINER y también una representación de la ADP. Ahí está resuelto este asunto. La ADP que decía que tenía una cantidad alta de profesores con el Omicron o el COVID, porque no podemos decir que es el Omicron. Hay algunas otras variantes que están infectando, que están afectando a dominicanos. Porque para decir que es Omicron, hay que hacerse un estudio, un estudio mucho más específico que no es el que le hacen con el antígeno. No, hay estudios que solamente lo pueden hacer en Santo Domingo. Pero, como se hicieron análisis de 500 y tantos y más de 400 dieron positivo al Omicron, entonces, a partir de ahí, se supone, tomando en referencia todos aquellos positivos, la alta cantidad, entonces, de ahí se deduce de que la mayoría de los dominicanos le está dando el Omicron. Además, las mismas manifestaciones sintomatológicas de este virus hace que la gente diga es el Omicron. Aunque, si usted tiene las tres vacunas, cualquiera de las variantes puede afectarle. De igual manera, de igual manera, aquellos que tienen ya comorbilidad pueden sufrir consecuencias de esas enfermedades que tienen. Esa es la situación. Pero nosotros aplaudimos desde aquí esta decisión, este acuerdo entre maestros ADP y la MINER, el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Enhorabuena porque ya está bueno para estar vagueando, para estar en lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre, porque habían algunos padres, amigos de la escuela, tutores, que estaban diciendo, no quieren ir a las escuelas, pero tampoco quieren dar la clase virtual, aunque no tenemos la misma plataforma con que el Ministerio de Educación trabajó en el año lectivo 2020-2021. Ahí está. Qué bueno. Felicitamos nosotros esta decisión. Saludamos esta decisión. Camacho, Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, Petka, dice, imputados casos Coral huyen para que no conozcan audiencia. Repatriados 90 dominicanos que intentaron llegar a las costas de Puerto Rico. Esto fue uno de los temas que se promocionó mucho en campaña. Y esto no se va a acabar nunca. La gente anda buscando llegar, no solamente a Puerto Rico, ya a territorio estadounidense. Y vemos esas largas caravanas que se forman en Centroamérica, hacen un recorrido, pagan muchísimo dinero. La tragedia más reciente fue la de Chiapas, donde habían dominicanos de Baní y de Monte Cristi, que pagaron sumas altísimas para llegar a territorio norteamericano, haciendo travesías donde su vida corría riesgo. Grandes riesgos. Yo creo que más riesgo que aquellos que se lanzan en una yola, en una lancha, para cruzar el mar, el canal de la Mona. Ese es el mar Caribe. El canal de la Mona para llegar hasta Puerto Rico. Estos tienen que cruzar lugares donde están los cárteles de la droga, selvas. Todo lo que usted tenga en su cabeza de imaginación, pueden estos suponer que cruzan y arriesgan sus vidas. Y estos pues que murieron, recuerdan ustedes, un camión, un trailer, que llevaba a todos estos migrantes hacia el lugar donde México separa su frontera con Estados Unidos. Y camino para allá, pues un accidente, chocaron contra un muro de concreto, perdió el control, iba manejando el vehículo y ahí llegaron los muertos. Una tragedia. Liga Municipal Dominicano y Gobierno Central dispuestos a cambiar suerte de municipios y distritos municipales. De las informaciones que tenemos a primera mano en el día de hoy. Medio Ambiente, dice, ballena picuda encontrada en Montecristi falleció de forma fortuita. Ya es el tiempo de las ballenas. Las ballenas que vienen a parearse, las ballenas que salen de lugares fríos para venir a un clima mucho más adecuado. El trópico, que básicamente pues hay temperaturas que no son tan marcadas como países del norte y otros. Entonces llegan hasta aquí. Ya Samaná abre sus puertas y están anunciando incluso paseos, giras hacia Samaná a ver las ballenas jorobadas. Detienen a haitianos y un dominicano por robar plátanos en finca. Prisión preventiva, pareja por violación sexual a niña de 5 años. Departamento Aeroportuario recibe edificación donde operará para construcción de aeropuertos pedernales. A propósito, hay un informe ya preliminar con relación al accidente donde en días pasados perdieron la vida una familia y otras personas que iban a bordo hacia Puerto Rico. La Florida, la Florida. De un avión, eran puertorriqueños los que estaban ahí, incluyendo un productor muy conocido con su esposa, hija y otros que andaban ahí. El accidente, aquel, recuerdan ustedes, que partió desde el aeropuerto El Higuero, doctor Joaquín Balaguer, pero por de perfectos anunciaba de que iba a aterrizar. Iba a hacerlo en el mismo aeropuerto El Higuero, pero parece ser que le convenía más hacerlo en el aeropuerto internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, por ser este mucho más espacioso. Lo convidaron a aterrizar, pero este con problemas, dice, en el reporte que da a conocer la comisión que está investigando sobre el tema, de que este comenzó a mostrar problemas en los, ¿cómo le llaman? Aleones, que son los que controla, usted ha visto en las salas del avión, esto que se mueve y que le da el equilibrio, tengo entendido, no soy un experto en esto, pero estos alerones son los que mantienen el control, es lo que entiendo, ¿verdad? También parece ser que problemas con, bueno, otro problema el cual ellos reportan y cuando da la vuelta para irse al aeropuerto internacional Las Américas, ya cuando venía a aterrizar, chocó con unos árboles por ahí y esto hizo que cayera de picada y el avión se incendiara y murieran todos los que iban a bordo en el mismo. Ese es el informe preliminar, repetimos, que ha dado la comisión investigadora que encabeza el general Manuel Sufrón, piloto, quien está a cargo con otros en la investigación. Ya la caja negra se envió hacia los Estados Unidos para que allí entonces esta sea revisada porque ahí está todo lo que se habla, todos los fallos que puedan presentarse van y los proyectan hasta allí. Pero ese es el informe preliminar que se ha dado hasta este momento. Ha traído un gran debate el tema este del aumento del transporte público en Santiago y además del transporte interurbano con el aumento de cinco pesos. Cinco pesos que le aumentan al transporte. Es el único en el país que se le ha aumentado en estos momentos y encontramos nosotros reacciones. Por ejemplo, Antonio Marte, que es el hombre fuerte de Conatra, parece ser que hizo algunas declaraciones que fueron respondidas por el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte. El Intran tiene como su director, como director, a un hombre de la confianza de Antonio Marte, el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, por ser este un empleado de él y fue quien le sugirió al presidente Abinader para que lo nombrara al frente del Intran. Se habla de que el Intran es el que debe autorizar el aumento en los precios del pasaje. Parece ser porque vi que periodistas estaban tratando de indagar y entrevistar a quien representa el Intran aquí, que es Matías, el ex dirigente choferil. Digo ex porque debió recesar en esas funciones para poder ocupar el puesto público. Pero aparentemente los periodistas no pudieron contactarlo. Vamos a escuchar las declaraciones en respuesta a esto que da el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, Juan Marte. En relación al pronunciamiento que ha hecho el senador por Santiago Rodríguez, Casimiro Antonio Marte, familia. Nosotros solo podemos decirle que es imposible revocar el aumento del pasaje, así como él lo está pidiendo, porque en la 14 provincia del Cibao ya eso es un hecho, es una realidad. Y hoy los compañeros de Ocoa en el sur comenzaron el proceso. Y los reajustes también van a continuar en el este y en la capital también, porque es una realidad que están viviendo los choferes. Y no le ha quedado otra salida que no sea un reajuste mínimo del pasaje como lo están haciendo. Y además los choferes no están masticando con la quijada de Antonio, ni están tragando con la garganta de Antonio. Esa es una realidad. Así es que el reajuste es un hecho, es una realidad en el pasaje. Lamentablemente, es la realidad que vive el sector transporte de la República Dominicana en estos momentos. Bueno, ahí están las declaraciones de Juan Marte. Cambiando de tema, la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, después del motino ocurrido en la victoria, porque hubo otro en Moca también, hubo otro en Moca donde hubo heridos, dos personas heridas. Pero en la victoria hubo tres muertos y diez heridos. Ahí las consecuencias fueron mayores. Y ellos hicieron, la policía hizo unos decomisos, unos operativos, donde ahí ellos pudieron reunir decenas de armas, decenas de armas blancas. Y recuerden que los muertos fueron producto de heridas de balas. Ella se pregunta, ¿y cómo es que entra eso ahí? Hay que hacer una investigación. Pero, ustedes saben que las cárceles son negocios. Las cárceles son negocios. Decomisaron ahí celulares, armas blancas, cuchillos, de todo tipo de cuchillos. Punzones, destornilladores. Que las cárceles ahí, estos grupos, están armados. ¿Cómo entran esas armas ahí? Y no solamente en la cárcel, la victoria. Si se lanzan en todas las cárceles del país, usted verá, arsenal, armas blancas por decenas. Es que un negocio es un verdadero negocio. Es lo mismo que la frontera. Asimismo son las cárceles, donde la gente que están para custodiar, para impedir que entren armas allí y otras cosas. Porque también es arma, también es droga. Hay de todo. Hay de todo en las cárceles. Hay que pagarle para estar más cómodo, para que lo dejen tranquilo. Todo este tipo de cosas se ve en las cárceles. Y ahí no solamente los beneficiados son los presos, o aquellos que dominan. No. Esto es un jueguito donde el contubernio prima, opera. Celulares, de todo tipo de celulares. Todo tipo de celulares. Hay una fotografía ahí donde se ven las armas en una mesa que ocupan prácticamente todo el espacio. Todo esto que ellos lograron en las requisas, ocuparle 85 armas blancas. 85 armas blancas. Tres routers para internet. Oigan. 23 teléfonos celulares. Y eso lo alquilan ahí. Eso lo alquilan. Ya usted sabe los beneficios. Ya usted sabe los beneficios. Entonces ella pide que se investigue. Que se investigue. Es investigar todas las cárceles. Doña Miriam. No solamente la victoria, porque hubo un motín. Esto está ocurriendo en todas las cárceles. Los presos, los reos, los privados de libertad están armados. y muchos tienen que hacerlo porque hay bandas. Y el más débil va a sufrir las consecuencias ahí. Diez heridos, tres muertos en este motín. En Moca también, dos heridos. ¿Cómo introducen las armas? ¿Cómo la introducen? Pregúntale. A los custodias, a los que están ahí en las cárceles. Porque ahí no se regenera nadie. No se reeduca a nadie. Peor sale de ahí. Peor sale de la cárcel. Porque ese que hirió a dos en Moca, ese está cumpliendo 30 años por asesinato. 30 años por un crimen que cometió. Y miren la reacción. Hay que ver también qué ocurrió, qué pasó. Si fue defendiéndose o le estaban amenazando, qué pasó ahí. Investiguen. Investiguen. Vámonos a publicidad ahora muchachos. Y ya regresamos. Esto es En Vivo, Super TV 55, el canal de todos. Libre. Para poder pagar la UNI desde donde esté. Libre. Para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Ban Reservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet. Haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunate. Yo tengo mi 3 vacunas. Mi esposa tiene su 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno porque es bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné. Ahora te toca a ti. No me. No me gusta. Recibamos ustedes la más fuerte de la bienvenida Con un canto de amor, de paz, esperanza y confraternidad Donde se pone de manifiesto ese espíritu creativo del santo Este es el décimo de la presunción clínica de Dios y medio Reciben ustedes el poste con la administración del doctor Andrés A pasar al escenario para entregar la marca de reconocimiento a Reconocemos el talento en esta parte de la República Dominicana Y por eso se ha ganado el corazón de mucha gente Esa es la República Dominicana Donde se conjugan la belleza, el encanto Ahí le están respondiendo a doña Miriam Germán Cómo entran las armas a estos recintos carcelarios Cómo entran las armas, se lo están explicando Que para nadie es un secreto ni desconocido Cómo ahí se manejan las cosas Y una persona, como una procuradora general A menos que sea ella que irónicamente lo dijera Que hay que investigar Que ya no saben cómo entran las armas Fácil Yo le voy a comentar Le voy a leer más bien Este reporte Que habla detalladamente Cómo entran las armas Quienes manejan ahí Este tema Y quienes lo controlan Se dice que hasta 50 mil pesos Oigan, 50 mil pesos hay que pagar Es que ahí se maneja de todo Todos esos celulares Todos esos Este, cómo le llaman Fraude Engaños Que hacen a través de llamadas telefónicas Salen de las cárceles Y la gente lo sabe Y ellos lo saben también Ahí se vende droga Ahí se comercializa alcohol Ahí se vende de todo De todo Lo que pasa es que Le caen encima ahora Como ocurre en la República Dominicana Que la cosa es por ciclo Por tiempo Le caen encima esto ahora Lo controlaron Le dan la espalda Presos pagan hasta 50 mil Para entrar armas a la victoria Así lo titulan este trabajo En el periódico El Nacional De la firma de quien Bueno, no tenemos aquí Vamos a ver si abajo está La firma del periodista Que hace No, no está No está Comparto con ustedes Muy bien En la penitenciaría Nacional La Victoria Opera una mafia En la que según Testimonios de reclusos Hay que pagar hasta 50 mil pesos Al personal penitenciario Para permitir la entrada De un arma de fuego O alguna carga de droga Una fuente carcelaria Explicó al Nacional Que lo que se vive En esa cárcel Es una mafia Gran escala Donde todo se comercializa En complicidad Con las autoridades Del penal Eso es como Los que están en droga Que tienen que reportar Una cantidad De los puntos Que ellos saben Donde están Pero tienen que pagar Y tienen que llevar Y usted ve como salen De ahí millonarios Ricos Explicó que en la victoria Tres presos Oigan Tres presos Tienen el control Absoluto De ese penal Desde las celdas Cinco y seis Tienen conexión directa Con autoridades Del recinto Reveló la fuente Ahí están Identificadas Oigan Celdas cinco y seis Son las que controlan Desde ahí sale Pero que En contubernio Con quien Eh Con las autoridades Del penal En complicidad Cualquier cosa Que un preso Necesite Hay que comprársela A ellos Incluyendo Drogas Seguridad Alimentos Armas Porque esos tres Personajes Son los que mantienen El control De la cárcel Más nadie puede vender Nada de eso Nada más ellos Y al precio Que ellos digan Al precio Que ellos digan Hay que pagársela En 20 o 30 libras De marihuana Que ellos meten En la prisión Entran armas Dentro de esas Pacas Que ni los policías Se dan cuenta Porque lo que andan Es detrás De sus cuartos Ellos no saben Si están pasando Hierba o pistolas Sostuvo la fuente Que es un preso Condenado El domingo La mafia Hizo metástasis En una trifulca Que dejó como resultado Tres muertos Y diez heridos En una disputa Por el control De la hegemonía En las celdas Ellos por ejemplo Pagan el peaje Para pasar 30 libras De ropa O comida Pero la policía No inspecciona Los paquetes Para determinar Si dentro Hay armas O drogas Por ahí viene Una caja de comida Ah no está bien Pásenla Pero no la revisan Porque ellos saben Lo que hay Los cuartos Por debajo La fuente dijo Que actualmente Hay dos tesoreros En esta prisión Quienes se recogen El semanal Que deben entregar A los policías Pero eso no se queda ahí En esos policías Que están ahí ¿Quién los nombra? ¿Quién los manda ahí? La cabeza de todo Es un preso Que le dicen El gringo Quien financió La misión Contra de cangrejo Porque supuestamente Lo chivateó Cuando le agarraron Los machetes Una de las tres fuentes Consultadas Por el nacional Narró Que hace Alrededor De tres O cuatro meses Llegó Una policía Nueva Y procedió A revisar Un colchón Que resultó Estar lleno De marihuana Dos días después Fue trasladada Del penal Bajo el argumento De que actúa En contra De los lineamientos Porque Esa llegó Y entendió De que debía Denunciar Lo que había encontrado Pero eso En perjuicio De sus compañeros ¿Y qué hicieron? Jefe Aquí hay una mujer Que está Este Tratando De meternos En el medio Una mujer Que Quiere lucírsela No Está Apoyándonos No, no, no Pues está bien La trasladamos Allá a otro sitio En cada paca Que llevan Le entran Una pistola Usted está oyendo Doña Miriam Germán Está escuchando Pero hay otro método Que consiste En que uno De los policías Deja su arma De reglamento En su casa Y penetra Increíble El policía Deja su arma De reglamento Y se mete Un ilegal Y es ilegal En la que él Deja allá En la cárcel En cada paca Que llevan Le entra Una pistola Pero hay otro Método Que consiste En que uno De los policías Deja su arma De reglamento En su casa Y penetra Al penal Con una ilegal Por cuya acción Cobra hasta 50 mil pesos O sea El policía No hay que Compre el arma Solamente se la dan Toma métela Tiene 50 mil Cañones ahí Ese centro En cómo un recluso Fuego 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 Ya que según el propio Ministerio público Estas fueron Parte de las Utilizadas Junto a objetos Punzantes Durante la revuelta Que se originó A la una de la madrugada Del pasado domingo De acuerdo a registros Periodísticos El 23 de noviembre Las cifras reales De los reclusos Fallecidos por la COVID-19 En 2017 Cuatro haitianos Privados de libertad De que nunca Fueron identificados Resultaron muertos Durante una trifulca Sin que se identificara Tampoco las causas En octubre de 2015 Cinco reos Y dos policías Fueron heridos Luego de que Prisioneros Se amotinaron Por traslados De personas A otros O a otros recintos Los muertos El domingo Fueron Juan Nicolás Ovalle Ferrán El Mello Pedro Luis Moreno Díaz Y Rafael Batista Arrasputín Así termina Este Trabajo Que hace El periódico El Nacional Con relación A la cárcel De la victoria Donde Pagan Hasta 50 mil pesos Para introducir Un arma Policías Que dejan Su arma De reglamento En la casa Se enganchan En una ilegal Que le entrega A alguien Y por eso Cobran 50 mil Pero esos 50 mil No van al bolsillo De ese policía A lo mejor Dos o tres mil pesos Y los otros Tienen que entregarlo Al superior Imagínense Imagínense de 50 Y por la droga ¿Cuánto cobrarán? Semanal fuerte Y se mueve cuarto Por todas partes Señores Ante la mirada Indiferente De nuestras autoridades Porque son parte Del negocio Son parte Del negocio Ahí está Ahí está Decía Hace un Momentito Que la Comisión Investigadora De accidentes De aviación Ajunta A la dirección Y a la junta De aviación Civil Informaron Sobre El accidente Aéreo Del 15 de diciembre En el que fallecieron Nueve personas En el aeropuerto Las Américas Dice que pudo haber sido Por problemas En dispositivos Que se colocan En las alas De las aeronaves Llamados Spoilers Se decía Los alerones Que creo que lo mismo Los spoilers Son placas Que permiten Que los aviones Puedan frenar A la hora De aterrizar Según Explicaron Las autoridades Dice que Antes y durante El rodaje Las cámaras De seguridad Muestran movimientos En los controles De vuelo Ambos spoilers De tierra Subieron Y solo Del ala Izquierda Se retrajeron Los tres spoilers Del ala Derecha Si yo creo Que eso es lo que Ayuda más También a frenar A que vaya perdiendo La velocidad Como cortando La brisa O frenándola Dice que La aeronave Continuaba con Los spoilers Del ala Derecha Arriba Mientras Los del ala Izquierda Retraídos Es decir Que no No abrieron Ahí está Parte del informe Que da La comisión Pero hay que esperar Ya entonces Otros informes Que dicen Lo que ocurrió Cuando la caja Cuando la caja negra Sea investigada Ya cuando sea Estudiada Dice El informe preliminar La comisión investigadora Dijo que se lograron Recuperar más de dos horas De grabaciones De la caja negra Que contiene la comunicación Entre la aeronave Y la torre de control Dice que los detalles De la tragedia Podrán conocerse De nueve a once meses Hay un proceso Hay un protocolo Por eso dura tanto Vámonos a publicidad Y ya regresamos Con internacionales Aquí en vivo Libre Para poder pagar La uni Desde donde esté Libre Para checar Que me pagaron Sin gastar mi internet Y para hacer mis transferencias Sin tener que estar Buscando wifi Para poder ver Lo que tengo en mi cuenta Sin que se me acabe La recaiga Ay si Lo fácil Que es de usar Si Hemos liberado Nuestra app Van reservas Del consumo de datos Para que aproveches Todos sus beneficios Tengas o no tengas internet Haya o no wifi Y sin consumir tu recarga Bájala Úsala Y resuelve App Van reservas Tu banco Fuera del banco Van reservas El banco De todos los dominicanos Mira tú Que estás chateando En el celular Venga vacunate Yo me puse mis dos vacunas Porque las tres vienen Y si vienen tres O vienen cinco Vienen diez Yo me las pongo No le podemos dejar Esto solamente al gobierno Porque es bien Para todos Lo mejor es que todo el mundo Se venga a vacunar Para que esto ya se termine De una vez por todas Ya yo me vacuné Ahora Te toca a ti ¡Gracias! 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 Donde se pone de manifiesto ese espíritu creativo del santo Este es el Congreso Clínica de Unión Número Presidente del Consejo de Administración, el doctor Andrés Pasaba el escenario para entregar la planta de reconocimiento a los niños Reconocemos el talento de esta parte de la República Dominicana Y por eso se ha ganado el corazón de mucha gente Esa es la República Dominicana Donde se conjugan la belleza, el encanto Miren señores, ha traído muchos inconvenientes el tema del 5G Que es la ampliación, una tecnología en cuanto a la comunicación de último En Estados Unidos ya se iba a implementar el sistema 5G Que va a permitir el desarrollo de muchas cosas Pero que ha ocurrido de que la Federación de Vuelos en Estados Unidos Ha dicho de que esto podría intervenir En los vuelos Y traer algún inconveniente que vaya a producir algún tipo de accidente Este gráfico que estamos mostrando Muestra como el espectro inalámbrico utilizado por las redes 5G Podría interferir con los altímetros que miden la altitud de un avión Entiéndase la elevación Y es especialmente importante para las operaciones de baja visibilidad Los directores ejecutivos de las aerolíneas Han pedido a los funcionarios que el 5G se implemente en todo el país Excepto dentro de las aproximaciones de los aeropuertos Aproximadamente dos millas de pista de aterrizaje En algunos aeropuertos clave Los funcionarios de aviación Temen que las señales 5G cerca de los aeropuertos Dañen con ciertos instrumentos del avión Incluido el radioaltímetro que se usa para medir Repetimos la actitud AT&T y Verizon Acordaron a regañadientes Retrasar el lanzamiento de subtecnología 5G de banda C Después de que la fuerza aérea Y los sindicatos de pilotos Amenazaran con cancelar miles de vuelos Por temor a que el lanzamiento hiciera que volar fuera inseguro La nueva tecnología debía lanzarse en los Estados Unidos Mañana miércoles 19 de enero Una fecha límite que se ha estado gestando durante dos años Para el lanzamiento Se debían encender las torres de AT&T y Verizon Que emiten las señales necesarias para alimentarlo Pero hay unas 500 torres que según la Federación Aérea Están demasiado cerca de 88 aeropuertos Y podrían hacer que el vuelo de los aviones no sea seguro La tecnología, dicen los pilotos Confundirá el altímetro de radar Que usan algunas aeronaves al aterrizar Para saber que tan lejos están del suelo Si no se puede confiar en el altímetro Los pilotos dicen que no es seguro volar Y miles de vuelos comerciales y de carga Tendrán que permanecer en tierra Provocaría una interrupción masiva en la industria de viajes Y traería aún más caos A lo que en algunos aeropuertos Ya es única situación caótica debido a la escasez de personal En un intento por evitar eso Los operadores inalámbricos crearon a principios de este mes Zonas de amortiguamiento Alrededor de 50 de los 88 aeropuertos en riesgo La Federación Aérea No especificará que aeropuertos Aún no tienen una zona de amortiguamiento Ni tampoco las aerolíneas Los directores ejecutivos de varias aerolíneas importantes Escribieron a la administración de Biden Pidiendo interferencia Y dijeron que se cancelarían miles de vuelos Si el despliegue de 5G continuaba sin protección En todos los aeropuertos La Casa Blanca ahora está ayudando a negociar Un acuerdo entre las dos industrias En una sesión informativa La secretaria de prensa De la Casa Blanca dijo Comprende lo que está en juego para ambas industrias Se está trabajando en un acuerdo negociado ahora Para permitir que el 90% de las torres 4.500 se enciendan Reteniendo las 500 en cuestión No está claro cuánto tiempo tiene ahora La Federación Aérea Y las aerolíneas Para resolver sus problemas de seguridad Vamos a ver la expresidente No, la ex primera dama de los Estados Unidos En las próximas imágenes Michelle Obama Dice, me siento genial a los 58 Genial La cumpleañera Michelle Obama Se muestra sin maquillaje en Instagram Mientras baila al ritmo de Stevie Wonder Frente a un enorme pastel cubierto de velas La ex primera dama compartió este video de sí misma Disfrutando del feliz cumpleaños de Wonder Para celebrar que cumplió 58 Se ve a Michelle con el rostro desnudo Luciendo una camiseta negra Cuando dice rostro desnudo Porque no tiene mascarilla Hacia atrás El pelo Con una diadema negra No está claro exactamente Donde se tomó el video Sin embargo, Michelle y su esposo El expresidente Barack Obama Recientemente se fueron de vacaciones a Hawái En honor al cumpleaños de su esposa Obama De 60 años Compartió una dulce foto de la pareja Posando frente a una puesta de sol Durante su escapada Obama se refirió a Michelle Como su amor Su pareja Su mejor amiga Una pareja que se lleva muy bien Michelle recibió muchos buenos deseos En sus cumpleaños Incluido mensajes de la primera dama Jill Biden Y la actriz Octavia Spencer Vamos a ver esta mujer Benyara Putacun 44 años Esto es en un muelle De madera Miren ustedes Se está brincando la cuica Y de pronto La madera cede Y ¡guau! Es como si se la tragara Ahí va Atiendan Y... Guáquete Ah bueno Este es el video completo Pensé que era el corto Ahí está ella Mostrando ¡Eh! ¿No viste eso? Se fue Se fue Este es un puerto De la provincia De Tailandia Ella se cayó Ahí vienen los hijos Y la La auxilian La sacan de ahí Ella comenzó a pedir ayuda Antes de que llegaran Sus hijos Adolescentes Y la sacaran del agujero Ahí están sacándola Parece que no se hizo Ningún daño No se lastimó Pero Ustedes vieron Cómo se lo tragó Ah bueno Parece ser que está mostrando Algunos rasguños Que se hizo Y le explicó Que estaba saltando Y que ¡Bum! Cayó 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 Aparece los muchachos Mira los muchachos Cómo van gozando ahí Porque Aparentemente No se hizo nada Ahí va Ahí está ella ¡Bum! 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 ¡Ah bueno! ¡Ahí se va! ¿Ustedes creen Que Michael Jackson Con su Su delgadez Era una persona Que no podía defenderse ¿Verdad? Pero Miren esto Esto es En Las Vegas El de blanco y negro Imita a Michael Jackson Y estaba bailando Y este tipo vino Y le jaló el pelo Y Michael Jackson Se defendió Resulta ser Que ese Michael Jackson Es un luchador Y se gana la vida Bailando ahí Haciendo Y la gente le da su propina Y este tipo vino Y le jaló La trenza A los cabellos ¿Eh? Y entonces El tipo se defendió Y le aplicó una llave Miren ustedes ahí Como le aplicó una llave A este individuo Que de una manera Sí, sí Un candado Le hizo en el cuello Y el tipo debió pedir auxilio Ahí O da con la mano En el piso Ya Me rindo Sí Porque que Hay abusadores Gente que creen Que ven uno ahí Haciendo un baile Y ya creen Que no se sabe defender De que Michael Jackson Estos Por ejemplo En el real Yo me imagino que no Era muy Muy indeleble Indeleble no la palabra Es muy Débil No es feñique No, no Esa palabra Déjela ahí Esa palabra ahí Para otra ocasión Endeble Bueno Nos vamos señores En breve Puro carnaval Nos vamos con curiosas Insólitas Para que usted la disfrute En la noche de hoy Hasta mañana Puro carnaval Oh Oh . Ah Oh Yes Ah Oh 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 Ah Ah Uh Ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.